Hola a todas, hoy es 8 de marzo, es el Día de la Mujer, el Día de la Mujer, algo tan bonito como el Día de la Mujer. Yo soy Laura, soy una de las personas responsables y fundadoras del santuario. Y tal día como hoy, no me gustaría que terminara sin mandar un mensaje primero a todas las mujeres que no seguís, que sois muchísimas, sois la inmensa mayoría. Yo tengo la convicción de que las mujeres cambian el mundo. Y también invitar, en un día como hoy, a la reflexión por las injusticias que pasan en el mundo, por cómo funciona el mundo, cómo nos rodea, cómo se establecen relaciones de abuso, cómo llevamos heredando desde hace siglos relaciones de poder y de abuso, cómo se nos ha discriminado a las mujeres y se nos sigue discriminando a todas. Yo también lo he sufrido, o sea, cada uno de vosotras habéis sufrido discriminaciones de mil maneras. Y un poco decir, invitaros a que tenemos que luchar por nuestros derechos, tenemos que, porque son nuestros, porque hemos nacido con la capacidad de vivir, de sentir, de ser iguales, de buscar un mundo lleno de igualdad. Y también enviaros una reflexión en tal día como hoy, en el cual, por motivos de sexo, se está celebrando un día en el que las mujeres estamos siendo discriminadas. Invitaros a una reflexión que muchos de vosotros conocéis que está en el mundo, ¿no? Que es si son justas las discriminaciones. Si son justas las discriminaciones que sufrimos nosotras, si son justas las discriminaciones que sufren ellos por motivos de especie, que sufren ellas, muchas veces, por motivo de sexo y de especie. Cuando estas hembras son obligadas a quedarse preñadas año tras año, a parir, a enviar a sus hijos al matadero, y cuando están reventadas no pueden más su destino es como el de sus hijos, el matadero. Yo soy aquí, yo soy una persona que voy a seguir luchando por los derechos de todos los animales, por los derechos de las mujeres, contra toda desigualdad en el mundo, y enviaros desde aquí, desde el santuario, un mensaje de fuerza a todas las personas que estáis pasando por malas situaciones, enviaros todo el ánimo, todo el apoyo, no dejéis nunca que nadie os pise, no dejéis nunca que nadie rebaje vuestros derechos, y ser la voz de aquellos que no pueden rebelarse. ¡Feliz Día de la Mujer!